Música Bien amigos televidentes, en esta ocasión tan importante nos encontramos con Lady Rolford. Es una joven que ha tenido una situación con su niño en el colegio y quiere hacer pública su situación. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Cuéntenos Lady, ¿qué es lo que realmente está pasando con usted, con su niño en el colegio? Bueno, con mi niño en el colegio ha venido pasando que él está siendo objeto de bullying por el colegio, por sus compañeritos en el colegio. Y el colegio ha hecho caso omiso de la situación. A un nivel de que el niño ha llegado golpeado, agredido, con agresiones verbales. Cosa que no solamente se dio en el colegio, sino desde cuando estaba en virtual, había niños que lo ofendían. Le decían, Daniel cállate que tú no eres nadie, o no hagas X cosa, tú no puedes esto, cállate. Situaciones así. Entonces, siempre se ha dado parte al colegio de las situaciones que han venido ocurriendo. Sin embargo, en los últimos días han pasado, han venido... Empeorando. Empeorando, exactamente. Empeorando. Cuando yo ahí, yo la leí, le dije que... bueno, la leí no, la agarré. Le pregunté que si ella sabía lo que estaba haciendo, que estaba mal lo que estaba haciendo. Ella me dijo que sí, que ella lo sabía y yo la llevé a la dirección. Al llevarla a la dirección, los directores, la respuesta de ellos son... Es que lo que pasa es que esas niñas vienen, son familia de gente con relaciones. No sé si son relaciones sociales, políticas, económicas, no sé de qué tipo de relaciones, pero al final parece que tienen más peso que los derechos de los niños, porque ellos permitieron un maltrato a esa magnitud es algo muy grande. ¿Qué edad tiene su niño? Nueve años, sí, nueve años. ¿Qué tiempo viene aconteciendo esta situación con él? Bueno, como le decía, desde que estábamos virtual, él ha recibido bullying virtual. ¿Por qué lo hacen los niños? Sin ninguna justificación, sin ninguna justificación. El mismo centro nos dijo que sí, que efectivamente, e inclusive nosotros habíamos identificado alrededor de siete niñas que le hacían bullying y el mismo colegio nos dijo no, nosotros determinamos que más de la mitad del colegio le hace bullying a su hijo. Inclusive me leyeron unas declaraciones de algunos niños donde le dicen que le pegan, que le tiran la comida, que le hacen daño. Hay agresiones de todo tipo en el colegio. ¿Y la reacción de tu hijo a estas situaciones que se vienen dando en el colegio? ¿Cuál ha sido? La verdad que con la reacción de él, no sé si sentirme orgullosa de su reacción o sentirme preocupada. Porque es lo que dice que la mayoría son niñas y que a las niñas no se le pegan. Pero ellas sí pueden pegarle. Pero ellas sí pueden pegarle. Entonces, el colegio no hace nada. He venido a la educación en varias ocasiones, al inicio no me escuchaban. Y para que me escucharan, tuve que hacerle un citatorio por medio de un algo así. Una notificación. O sea, esto tuvo que llegar a asuntos legales. Asuntos legales, sí. Porque, como le dije, en una ocasión cuando llevé a la niña a la dirección, los padres de la niña me pusieron una querella. Porque, por todo, bueno, yo le pegué, la maltraté, no sé, sin número de situaciones. Y el director del centro lo que me dijo fue que todo se resuelva judicial. Que ellos ya no pueden intervenir. Ok, el tema es que las niñas sí pueden hacerle daño al niño y no pasa nada porque las niñas tienen supuestamente padres súper mega poderosos. Pero usted no se puede quejar con nadie porque usted no le hace caso. Exactamente. Entonces, yo creo que el asunto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque se están violentando todos los derechos de los niños. En base a todos los maltratos que está recibiendo mi hijo, se puede hasta demandar al centro por abuso infantil, por acoso. ¿Cuál es el centro? Igüey International School. Es una institución que enseña en el idioma inglés. Sí. Ok. ¿Has pensado en la posibilidad de sacar el niño y llevarlo a otro plantel educativo? Sí lo he contemplado, pero a la altura en la que está el año escolar, que prácticamente estamos a días de retirar el centro, está. Ahora bien, ayer tuvimos una reunión con parte de los integrantes de educación y fuimos al centro inclusive a hacer un levantamiento de pruebas. Ellos se trancaron, no buscaron pruebas, no buscaron evidencias. Y al final lo que me dicen es que el niño lo van a retirar porque el colegio y yo no nos ponemos de acuerdo. ¿En qué no nos ponemos el colegio y yo de acuerdo? En que el colegio lo que quiere es que yo no le esté parte a ustedes. Que no lo quiera. El colegio no quiere que ustedes se informen. El colegio no quiere que los padres defiendan los derechos de sus hijos, que le corresponden por ley. El colegio no sé qué relación tenga, no sé. Si es que tienen también relaciones, el colegio. Exacto. Y peor aún, con instituciones como el Ministerio de Educación, que no le ha dolido mi voz y que el mismo ministerio me dice que me calle, que solamente acepte, que le diga al colegio que me dé unas disculpas y que yo me quede callada. Sin embargo, cuando yo estuve en la fiscalía, que le solicité, le rogué prácticamente al director del centro que me permitiera los videos de la cámara en donde se evidenciaba que yo no le había pegado a esa niña, que yo no había agredido a esa niña. El colegio se negó rotundamente. Aquí tengo una citación en donde la magistrada Rocío le envía a ellos que entreguen los videos de las cámaras de seguridad en esos sucesos. Miren la fecha, la audiencia era el otro día y ellos no me la entregaron. Hace ya más de una semana y ayer fui al Tribunal de Niños y Niñas y me dicen que no me la pueden, que ellos acababan de llevar el video, pero que la magistrada no me puede atender hasta la próxima semana y mi hijo suspendido. ¿A quién le reclamo los derechos de mi hijo si el Tribunal de Niños y Niñas no me acude? Que no le pueden pasar el caso a otro fiscal porque la fiscal titular es la que tiene que atenderlo. Pero ya falta de ella. ¿Qué voy a esperar? Esperar que ni lo quiera Dios pase otra desgracia como pasó en Bonau con un niño que le sacaron un ojo. Eso es lo que yo estoy evitando. Entonces tenemos que esperar que las autoridades den la cara cuando pase una desgracia y no que salgan a prevenir ese tipo de sucesos. Tenemos entendido que usted tuvo una reunión, como acaba de decir, con la gente de educación. Sin embargo, a raíz de unas declaraciones que usted dio en la prensa, cuando volvía a reunirse no quisieron recibirla. Cuéntenos de eso. Ayer yo tuve una reunión con ellos. Ellos me dijeron que dejar eso así, que ya eso no tiene por qué trascender, que esas son cosas de muchachos, pero las agresiones de mi hijo, mi hijo que no quiere ir a la escuela, mi hijo que está suspendido de la escuela. Entonces, ellos ayer me dijeron que me llamaban en la tarde, no me dieron ninguna respuesta, no me llamaron, no me notificaron. Cuando vieron la reacción de un programa al que tuve participación vía telefónica, entonces, y ciertas publicaciones que hice en las redes sociales, a las 11 y 15 de la noche me llama una persona de educación. Donde anteriormente, cada vez que yo venía, es que el horario de ellos a las 4, después las 4 no pueden recibir asunto, es que ellos están ocupados en otras cosas, o como me dijo el mismo director, que lo que pasa es que hay demasiados casos y que ellos no se pueden centrar en uno. Entonces, ¿qué podemos esperar? Educación no puede. ¿Qué institución me va a ayudar? Eso es lo que yo necesito, que me digan quién me puede ayudar. ¿Quién va a hacer cumplir los derechos de mi hijo? Mi hijo tiene todos los derechos, como he dicho, que tiene los hijos de Luisa Binader. La constitución dice que todo niño nacido en República Dominicana tiene los mismos derechos. No importa si es rico, si es pobre, si tiene relaciones sociales, si vive en X lugar. No importa, tiene los mismos derechos. Entonces, ¿por qué lo del mío se viola? Tu hijo es la víctima en todo este proceso, sin embargo, es a él a quien suspenden del plantel educativo. Sus agresores continúan recibiendo docencia, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Te han dicho de quién es que son hijos estos superhéroes? Yo he estado en la fiscalía con alguno de ellos. ¿Y los padres de ellos, la reacción de ellos, qué dicen? Bueno, que yo soy loca, el mismo director del centro dijo que yo, que mi familia completa tiene problemas psiquiátricos, que lo que tenemos que buscar es un psiquiatra para que nos atienda. Eso fue delante del magistrado. La magistrada Rocío, todo el mundo se burló. Yo tengo más de dos meses escribiéndole al director del centro, a los directores, mire tal situación, tenemos que buscarle solución a esto y no se le hace. Entonces, ¿a dónde voy si educación me cierra las puertas? ¿Dónde voy si el tribunal de niños no tiene tiempo para atender el caso de mi hijo? ¿Quién me atiende? ¿Dónde tengo que ir para que se me escuche? Porque lo que yo no quiero, o dejo a mi hijo que se quede analfabeto por temor a que me le vayan a agredir. Por casualidad de la vida y tras este proceso, ¿alguien la ha amenazado a usted? Sí, anoche yo recibí, digamos, una amenaza en donde uno de los miembros del Ministerio de Educación me dijo que si yo seguía haciendo lo que estoy haciendo, y no me mostraba sumisa. Y hacía lo que ellos decían, que lo que venía era yo venir hoy a las dos de la tarde al Ministerio de Educación, sentarme, escuchar las disculpas que me va a dar el centro, quedarme calladita y que ellos me garantizan así de que mi hijo me va a entrar al centro. Pero que si yo no lo hago, entonces las consecuencias las va a pagar mi hijo porque va a perder el año. Ok. ¿Cuál es el llamado en ese sentido que le hace usted al Ministro de Educación de la República Dominicana, al señor Presidente de la República, al licenciado Luis Abinadelo? Que le presten atención a eso, porque no solo es mi hijo, son muchos hijos. La psicóloga del centro dijo, pero es que el caso suyo no es el único, tenemos muchísimos casos así. ¿Por qué el centro no me muestra las cámaras? ¿Por qué el centro no muestra los videos? O sea, no he protegido a nadie, porque ellos me están desprotegiendo mi hijo. Y yo necesito que me escuchen, quien sea, ya sea la Primera Dama, el Ministro de Educación, el Presidente, quien sea, quien sea, debe de hacer eso, debe de exigirle a ellos que muestren las evidencias, que muestren los videos. Pero es fácil decir, ella es una loca y no puedo mostrar los videos por garantía de los hijos. ¿Y la garantía de mi hijo quién me la da? ¿Quién me garantiza la estabilidad de mi hijo? El daño, porque otra cosa, también mi hijo está recibiendo acoso del director del centro. ¿También? Sí, el director del centro lo llama, lo lleva a psicología, le dice que él es el responsable de solucionar la situación y que él no puede decir que le están haciendo bullying. O sea, lo está amenazando. Lo está amenazando. Le dijo inclusive un día que si yo no hacía lo que él le decía, yo podía ir presa. ¿Al niño? Al niño. Entonces, cuando el niño pregunta, que yo le digo, ¿cómo usted le dice eso? Porque yo lo tengo al margen de la situación al niño. ¿Ese es el director del colegio? Sí, el director del colegio. Tengo al niño al margen de la situación y ellos lo que me dicen es que, no, pero fue usted que le dijo eso al niño. Fue usted que le dijo eso al niño, pero yo tengo al niño al margen. ¿El niño ha experimentado algún cambio en su comportamiento, está optando de forma extraña o él sigue de manera normal? ¿Tiene algún daño psicológicamente ya al niño? El niño, desde hace varios meses, él no quiere asistir al colegio, él no quiere hacer presentaciones, él no quiere, o sea, él le da miedo hasta hablar al curso. Como la mayoría le pegan, como la mayoría de las niñas le pegan, la única forma que él ha sentido de defenderse, ha sedulgarse la nariz y así que se alejen para que no le peguen. ¿Usted cree que eso es su gusto a un niño? El daño psicológico que le están haciendo a ese niño. ¿Nos repito el nombre del centro? Igüey International School. Ok. ¿Sue aquí en Igüey? Aquí en Igüey. ¿El nombre suyo? Lady Rolf. Muchas gracias.